Hey, ¿cómo están todos? Un saludo a la gente latina. Si quieren calar esta pantalla, es una pantalla negra, lo único que usé es el mismo proceso. Lo que sucede, pues le puse Onix Black al mismo gris que tenía, de que lo pueden usar el que viene siendo el Titanium Grey. Y hasta que vi que un color que se iba a poner un poco, no tan negro, pero un poco que todavía sigue siendo negro, ¿verdad? Realmente le puse Semi Gloss para el material que es el Clear Coat. Nomás porque el proyector te está enseñando imágenes, no quiere decir que son las imágenes que te van a gustar. Recuerden, yo sé que ven videos, ¿verdad? De alguien que pone las pantallas y lo vende, y que se ve muy suave, pero también no se ve igual cuando usa proyectores que tienen de 1000 lumens. Este es un proyector viejito, es un Epson, si tiene 4300 lumen de realmente de brillo, y pues le puedes seguir subiendo todo el brillo si quieres más, ¿verdad? Pero realmente, si apago las luces, pueden ver el contraste, pues te va a dar mejor que una pantalla blanca, ¿verdad? Pero también recuerden, pueden ver el color como se ve, porque este proyector, como les digo, es muy brilloso, ¿verdad? Pero sí, se va a hacer menos feral cuando prendes la luz, debido a que es una pantalla negra, ¿verdad? Pero los colores, ya cuando lo empiezas a comparar con un, con una, que viene siendo un gris más bajo, pues los colores van a ver mejor en el gris más claro y cosas así. Por eso empiecen clarito y luego van bajando, hasta que encuentren el punto que les va a ver, como pueden ver, mi baba no funciona con este mismo, por lo mismo, porque es un trecho de otro proyecto, funcionan diferentes. En la pantalla de la otra que les di, pues me funciona mejor con el baba, porque prefiero yo tener un balance y encontrar un poco más la luz para poder ver shows en el día, ¿verdad? Porque si no, lo demás se ve muy oscuro, realmente vas a perder mucho detalle, especialmente en los colores, ¿verdad? Entonces ustedes decidan si lo quieren calar antes de que gasten dinero con alguien que se los venden 180 dólares, traten, ahí les voy a perder los materiales estos que usé, y si lo quieren calar, a ver si el proyecto va a funcionar, si no, pues ni siquiera, realmente no, 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 no gasten su dinero, pero mejor agarren un mejor proyector con mejores lumens, y la pantalla, pues es lo de menos, eso es que ustedes lo pueden hacer pintar solamente, empezar poco a poco, para que les den mejores detalles. Gracias por ver, cualquier pregunta que tengan, me dejan saber, que tengan un gran día. Ok, hasta luego, pero pueden ver, miren, más poqueta imagen, no quiere decir que es una pantalla mejor, realmente depende, videos, te los puedo enseñar yo, decirles, les puedo mentir, no, que lo mejor, pero no, a mí me gusta decirles la realidad, es mejor que empiecen con un gris clarito, y se van bajando poco a poco, hasta que encuentren el punto que les va a funcionar a ustedes, gracias, que tengan un gran día.